Sobre todo, muy alegres, muy contentos. Yo soy décima generación de fundadores de San Carlos, así que se pueden imaginar. Hoy es un día para recordar de dónde venimos, para que nos dé esa fortaleza de espíritu para seguir avanzando como comunidad. Y es en este mural que representaba la ciudad de los azorianos, como yo decía hoy, esa matriz que nos imprimieron a crear nuestra tierra, esa identidad que tenemos los carolinos de amar nuestro terruño, de luchar por las causas justas. Eso es lo que hoy debemos de recordar. Eso que los carolinos siempre luchamos a lo largo de la historia por la autonomía, por progresar, por ser una villa progresista. Yo lo decía hoy, digo, todo en San Carlos lo construyó la gente. Desde la iglesia, el hospital, el liceo, la UTO, hasta la plaza en la que estábamos parada, lo construyó la gente. Y eso es lo que nos hace querer nuestra tierra. Y como decía el profesor Heráclido Pérez Huice, la mejor manera de recordarlos es ser dignos de ellos. Bueno, el programa Conociendo San Carlos, que estamos haciendo en homenaje a los 260 años de San Carlos, viene con instituciones públicas, privadas.